Es una ventaja. Pues la verdad es que con extra esa arma no. Puede ser. Bueno, ¿echamos dos los limpios o seguimos con esto? Sí, ponemos los dos rojas. Vale. Pero no me voy a poder bufar. No buféis, tío. Voy sin buf. Poneos divinas, tío. O ocultas. No, tío. Mire, coña, además es que esta espada no se puede poner divina o oculta. ¿Qué espada llevas, tío? La del caballero de plata. Pues tío, cógete otra. Pues no, que esta me gusta, que quiero platicar con ella, que los heredos son una hostia. Yo ya he puesto, ¿eh? Si quieres me conjuras. Sí, si quiero, cuando te vea. ¿Me has visto ya? Te relajas. Qué borde suenas. ¿Verdad? Te relajas, ¿eh? Pues... No la veo. Joder, tío. Qué pena. Sí, qué pena. Claro. No os veo a ninguno. Ah, es verdad que estoy muerto. Lo has quitado, Artorias. A mí me ha salido el conjuro a fracasar. Le he dado alguna. A ver, yo estoy en la pantalla de Carlos. Ah, pues se ha fracasado, me parece, ¿eh? O te está conjurando otro. Sí. Me ha conjurado un screen. ¿Qué? Eh, no me ataques, que soy yo. Ya lo sé. ¿Pongo yo roja? Sí. No sé por qué quita tan poco mi personaje, tío. Hostia, no me sale así en el suelo. ¿Está vivo? Eh, sí. Se me ha... No, esto es porque he dado a conjurar y me ha fracasado. O no sé, tío. Qué fichos del backstack, tío. No, ya se me ha vuelto a encender la hoguera. ¿Cuánto más quitas tú del backstack, tío? 503. Te quito yo más, tío. He puesto, ¿eh? Chavala. Las lanzas son súper ofendibles. Pues se ha quitado. ¿Por qué no haces tantos críticos? Pero si los estás spameando todo el rato, no me jodas. Si me has dicho cuatro seguidos antes. Oye, tú, enséñame el truco ese para que no te hagan parry. Va, pero si ni que esponja no te va a hacer parry. No. Que por cierto, tienes un poquito de lago. ¿Quién? Ni que esponja. El único que está aquí, tío. Va, yo que sé. Ahora acabo de entrar yo. Espera, voy a intentar hacerle dos críticos seguidos a él. Sí, te he entendido perfectamente. Tío, le iba a hacer el truquito. ¿Qué truquito? Si yo sé evitarlo. Espera, te enseño. ¿Quieres que te enseñe el truco o no? Sí, sí, sí. Pues deja de atacarme. No soy yo. Tú y yo, Raja. Vale. No, no, no. Yo y... Oye, ¿llevas el arma divina o algo? Sí. Pero no te bufas, tío. Sí, tío, me bufo con la resina, que es más débil. ¡Uh! Tío, ¿por qué te pones por llenas de Hagel siendo un Ostrin, tío? ¡No! Fischer. Sí, eso no lo tendría que haber hecho. Ya, nos juramos. Sí. Yo creo que empate, ¿no? Bueno. Bueno. Sí, yo creo que empate, tío. Ahora luchamos, Joey Rasca. Vale. Vale, pero espera, déjame echarme lo mío, ¿eh? ¿Qué te vas a echar? Venga, luchad. Pero espera, espera, coño, espera. Tío, Rasca, espérate, ¿no? A ver, ¿pero qué coño? Es que vas con todo. Vas, Hagel, tío. No sé qué llevas. Quítate los guantes, Hagel. Va, has hecho el glitch. ¿Cómo has hecho el glitch? No sé, pero vamos a luchar que se me acaba el bufo. Sí, una polla. ¿Para qué te haces glitch, tío? No es divertido con glitch. Spamer, tío. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es? Sí, pues ahorita mil de vida, tío. Ya lo sé, tío. Ahora, tío, déjalo. Me toca. Jódete. No hagas el glitch. No, si ya no puede, no le quedan uso. No. Joder, tío. Eh, no seas gankers. Lol, tío. Oye, venga ya, tío. ¿Qué arma llevas? Me ha quedado un montón echando una espada recta. Chacho, me queréis dejar curarme. Tío, que de otra me matas. Pues aléjate, no te de otra. ¿Por qué me das a mí? Tú estás a un golpe, no deberías. Ah, vale, ya me curo. No, pero vamos a luchar bien, tíos. No me jodas. ¿Quién conta qué? Es un todo. ¿Quién conta tú, Nick? Ala, ala, que la... Bueno, pero si queréis hacer un todos contra todos lo hacemos bien, no me jodas. No, pero un backstab por persona. ¿Por persona a una persona o...? Sí, un backstab a cada uno. Yo te puedo hacer un backstab a ti y otro a Nick Esponja, por ejemplo. No, no, sin backstab, o sea... ¿Empezamos? Vale, pero dejadme curarme y vosotros os curáis. Espera, que me echo el... La hierba. Hola, dale. Yo también, yo también, hierba. ¡Lol, tío! Eh, sin la muerte, ¿no? No, no, no vaya hasta por allá, no me jodas. Que viene el dragón. Eh, nos curamos, ¿no? Vale. Ir oscurando, da igual, tampoco. ¡Lol! ¿Cómo así se va a quedar? Tío, que te dé y te mato, cuidado. ¿Cómo así se va a quedar, tío? ¡Lol! Ahora, tío, venga ya. En serio, que me estaba adelantando. Pero a ver, si queréis hacer críticos se hacen así, mira. Buena. Tienes que reconocerlo, tío. Soy bueno a los parries en los dos juegos. Pues no lo sé, tío. Spameas. No creo que sea más. Si le das el rato. ¡Lol! Así se hacen. Me han matado. Espera, que le vuelvo a cojear y echamos más. Vale. No puedes ganarme spameando, llevo una lanza. Sí que puedo. No puedes. Me voy hacia el dragón y puedo. Probamos a spamear. No. Venga, venga. Ven, ven. No, no. Por ahí. Sí, esto me hace con la espada. Qué pena que aquí no haya hierbas. Has esquivado un golpe saltando. Sí. ¿Por qué no te doy? Porque soy bueno. En serio. Esto es la. Qué coña, tío. Es que las lanzas ya he aprendido a esquivarlas. Más o menos. Excepto los packtaps, estos cabrones que te montas. Joder, tío. Pero cuánto estamina. Te stuneo antes que tú a mí. ¿Pero cuánto estamina llevas? La de la almohada de Orsin. Ya le veo. Ya le veo. Sí. No me des otro a que moro. Qué spame, tío. Peor que Artorias. Perdona, yo no soy spammer, ¿eh? Buah, eres un spammer de animación del parry. Bueno. Pero te los hago. Ya. No es Fischer si los haces, tío. Fischer es cuando los haces. Fischer es cuando los estás buscando. No cuando los haces o cuando no los haces. Da igual. Tío, yo no sé. Lol. Qué lag. Yo lo. Fischer, tío, es cuando empiezas a hacer. Espera, no me hagan nada. Empiezas así todo el rato esperando un parry, tío. Pero si es lo que haces tú, siempre que me acerco, haces así. Porque cuando te acercas, normalmente te das un golpe. O sea. Ya, pero es que es muy Fischer hacerlo todo el rato, todas las veces. Pues le haces así. Coño, si los hago, tío, no voy a parar. Pues hazle un crítico, se hace eso. O sea, sí que es muy cerdo, pero hazle un crítico, se hace eso. Bueno, empezamos ya. Bueno, espérate. ¿Todos contra todos o cómo? Todos contra todos, va. Pero sin críticos, tío. Putos críticos. Pero si no, quito una mierda con la espada recta. Aún así. Quizás más tiene un R2 que de un crítico, pero bueno. No, tío, venga ya. Que sin críticos. ¿Pero qué hacéis, tío? Yo sí que no quito la mierda. La espada recta de la estora es una mierda, tío. Ah, que llevas la de la estora, tío. Esa, que me curo, que me curo. Me la acabo de quitar, tío. Es una mierda. Te ha salvado el culo, eh, Artorias. Sí, una mierda. Te hubiese hecho otro. ¡Tú! ¿Yo qué? Tú nada. Te lo voy a devolver. Venga, va, va, va. Pero todos contra todos sin críticos. Tío, perfecto. Vale. No es crítico por persona. No, no, sin críticos, tío. No, sin críticos, no. Que me salen como churros. Oye lo que ha pasado, tío. Me habéis hecho un bucate. Tío, ¿por qué vais a ir otra cosa por mí? Por iras de los dioses. Sí, tío. Tío, ¿en serio? Tío. Tío. Eh... No, no, yo, eh. Sí, sí. Sí, haciéndome un crítico. Por ira de los dioses. Pero eso que no lo hemos dicho. No, a ver, si yo prefiero sin críticos, pero este se empeña en un crítico por persona. A ver, vamos a curarnos y hacemos un... Todos los dioses todos limpio. No, no, no. No, no, no. Ese es muy cerdos. Tío, déjame curarme. Críticos en los parries, tío. En esa gran contención. Loli, ¿cómo no te da esa lanza? Cúrate y todos contra todos. Venga, nos curamos. Pues estamos todos curados. ¿Por qué cuando uno se cura el otro va a atacar al otro que no está curándose? O sea, es que es un título vicioso. No vamos a acabar nunca. Pues yo me tengo que ir dentro de cinco minutos o así, eh. Bueno, en ese caso... ¿Te vas a buscar o qué? ¿Puedo ponerme esto? Dios, me atarda. Tío, anda, me busco aquí. Pero deja que me cure. ¿No decías que te tenías que ir? Sí, pero en cinco minutos. Hostia, nos están invadiendo. Pues... Hostia, sí, sí, sí. Hostia, es un jabez. Vamos a banquearle. A por él. Ahí tiene. No nos des a nosotros, conociéndote. Quítate en medio. Joder. Raca, te pones en medio. Va a venir el dragón. Va a venir a por ti. A ver, ¿eso te lo quita? No. Hostia. Sí, quita. Sí que quita. Sí. Se me ha dado cuenta, tío. Como te haga un backstar con eso, te he dejado tieso, eh. Va a hacer fuego. Déjame a mí, coño, que yo sé hacerle un crítico rodando, un crítico sin fijar. Va a hacer fuego. Sí, pero el fuego no me mata. ¿Ves? Joder, pues nos... ¿Ha muerto? ¿Os ha matado? A todos, tío. A mí no. ¿Ah? Ahora posiblemente. Hijo de perro. Pero... Pero si a mí no me quita nada. ¿Cuánto tiempo te has puesto el anillo o qué? No, pero no me quita nada.